...darnos con mucho respeto la presencia del gobernador constitucional de nuestro estado, Ingeniero Salomón Jara Cruz. Y el nombre de los gobernadores, el señor gobernador. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por el gobernador. Acá tenemos ahora la ingeniería oficial que nos brinda el Presidente Municipal de Santo Tomás de Cortepec, Jorge I Aguilar. Santo Tomás de Cortepec, Guajara, doy la más cordial bienvenida al gobernador de los gobernadores del estado de Guajara, al Ingeniero Salomón Jara Cruz y a los diferentes secretarios de la Administración Estatal. Es para nosotros un gran honor contar con su presencia reiteradamente sea usted bienvenido ingeniero a este humilde municipio que lo recibe con los brazos abiertos. Y un municipio que se caracteriza por conservar sus costumbres, creencias, tradiciones, el arte de telar, de cintura, lengua, originaria, gastronomía, vestimenta, cantos y mágicos bailables autóctonos interpretados al sol de la música de Huerta, entre los que se destaca la aguja que ha sido presentada en múltiples ocasiones en la máxima fiesta de los paraqueños. Su visita crea un ambiente de prosperidad, confianza, que generará un lazo de hermandad y de convivencia de manera directa con los niños, jóvenes y vecinos de este lugar. Le agradecemos de manera infinita que consideró los municipios como parte de su agenda de trabajo, con la estrategia denominada trabajo que transforma tu municipio. Con su presencia, sencillez, humildad y dedicación nos muestra que no estamos solos y que nos fortalece saber para trabajar de manera directa con la autoridad municipal y auxiliar de este municipio para que juntos construyamos un bienestar social que tanto lo anhelamos. Les solicitamos de manera encarecida y respetuosa retomar cada una de las solicitudes que hemos presentado en las diversas dependencias que dignamente usted representa. Gracias, señor Gobernador, por caminar junto con el pueblo. ¡Que viva el Bailable de la Aguja! ¡Que viva Vico Cásiqui Carnaval de Santo Tomás o Contepec! ¡Que viva el Gobernador del Estado de Oaxaca! ¡Ingeniero Salomós Jaracuz! ¡Garám, volvido, no, 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 no! ¡Viva, viva, viva!